¡Escúchalo! Richard y Zeta Dímelo amor Escúchame No te juzgo Es mi ley no criticar nada ni a nadie No te juzgo Mucho menos voy a hablar mal de tu amante Solo quiero Por si no te has dado cuenta informarte Que la vida me has quitado Que homicidio en primer grado A mi tu cometiste sin razón Un disparo en la nuca es lo que me has dado Hoy el alma sangre fría me has arrebatado Un disparo en la nuca frío y despiadado Hoy me abres el pecho y arranca en mi corazón tus propias manos Escúchame No te juzgo Es mi ley no criticar nada ni a nadie No te juzgo amor Mucho menos voy a hablar mal de tu amante Solo quiero Por si no te has dado cuenta informarte Que la vida que la vida me has quitado Mi corazón tus propias manos Un disparo en la nuca es lo que me has dado Un disparo en la nuca es lo que me has dado Hoy el alma sangre fría me has arrebatado JASABRITOS PRODUCCIONES